Bueno, muy buenos días a todos. Un cordial saludo a César García, a Gloria Urbeña, también a Bruce McMaster, que está aquí para la siguiente sesión, a todos los miembros de la directiva de la Compa, al señor presidente Jorge Castaño, y a todos los afiliados a la Compa. Bueno, también aprovecho para saludar a las organizaciones internacionales. Voy a tratar de ser breve y puntual, porque desafortunadamente tenemos que pasar a la agenda y estamos en este momento en discusión del presupuesto con los ponentes, y debo llegar relativamente rápido a la reunión con ellos. Voy a hablar en términos generales qué está pasando con la economía, pero con una conexión específica sobre el sector financiero, que es, pues, como siempre lo hemos dicho, la materia prima de este sector. Quiero comenzar recordando que cualquier cosa que digamos sobre la economía colombiana, cualquier análisis que hagamos sobre la economía colombiana, sobre el momento actual, lo vamos a poner en un contexto, y es el contexto de una economía que ha tenido un choque fuerte. Aquí se ve muy claramente, tal vez, en las dos principales variables que están a peor de pie, la caída del petróleo, los precios del petróleo, y la devaluación del peso. Dos, digamos, formas de medir el impacto que tuvo este choque. Unas cifras que son poco abajo del 71% o para arriba del 75%. Pero esto, digamos, no pasa a desapercibir. Y algo muy importante. Ya no somos el país que exportaba casi 30.000 millones de dólares de petróleo, somos el país que exporta 9.000 millones de dólares de petróleo. Eso lo siente la gente. Eso se siente. En la economía. Ya no somos el país que recibía, por parte del gobierno, cerca de 24 billones de pesos de renta, de renta, de ingresos para el gobierno. Somos un país que desafortunadamente dejó de recibir por parte del gobierno los ingresos provenientes del petróleo. Y ya no recibimos la cantidad de inversión extranjera que había al sector petróleo o al sector minero. Y esta es una realidad en la que, digamos, poco tenemos que hacer para otra restaña, porque es, bueno, para realmente no controlar. Pero frente a eso, sí tenemos la obligación de articular una serie de políticas que nos permitan responder, nos permitan reaccionar de una forma tal que la economía reencuentre su rumbo, que la economía, digamos, no retroceda, que la economía siga avanzando. Ese ha sido, digamos, el gran desafío que hemos tenido todos los europeanos desde que empezó este fenómeno, que fue a finales del año 2014. Y naturalmente esto vino acompañado de otros problemas que también tuvimos que enfrentar. Tal vez el más importante de todos, consecuencias anteriores, la inflación. Porque una parte de la devaluación se tradujo en aumento de precios. Tuvimos ahí también la mala suerte de tener el niño más fuerte de toda nuestra historia, de finales del 2015 hasta mediados del 2016, y eso, pues, exacerbó esas presiones inflacionarias. Eso hizo necesario, de facto, la República subiera las tasas de interés, y yo estoy seguro que ese es el problema de todo esto, de todo lo que he dicho, de los orígenes de todo esto, el problema que ustedes han sentido más directo, ese aumento de tasas de interés del Banco de la República. Pero la razón es lo que yo acabo de comentar. Afortunadamente, ese aumento de tasas de interés produjo el efecto de ese año, que es bajar la inflación. Obviamente con un costo, el costo de la desaceleración de la actividad económica. Pero produjo el efecto, digamos, para el año intencionado. Bajar la inflación. Y al bajar la inflación, y tener la inflación otra vez dentro del rango de 2 al 4%, pues se ha posibilitado que baje la actividad de interés del Banco de la República. Y esa es una buena noticia. Una buena noticia. Seguramente todavía no estamos sintiendo todos los momentos de ese cambio. Porque eso tiene un rezago. El rezago a veces dura más de un año. Pero, es una buena noticia, las tasas de interés en el Estado están en 7.75%. Están ahora en 5.25%. Ya están llegando los límites. Probablemente no bajen mucho más. Viene una discusión de cuánto más pueden bajar. Pero, vamos a ir a apartar menos, casi solo más. Lo que pasa, es que esa reducción de las tasas de interés del Banco de la República se ha transmitido más rápidamente a los créditos que están en la gráfica de la izquierda. Ustedes ponen en un partido en diciembre del 2016, cuánto abajo las tasas de interés, encuentran en las tasas de crédito preferencial, de comercial, de créditos de tesorería. Todas esas tasas han bajado más o menos al mismo ritmo que la tasa de interés del Banco de la República, es decir, 250 puntos más. Pero las de la derecha, que son las más milagrosas para ustedes, que son las tasas de crédito de consumo, tarjetas de crédito, no han bajado las tasas. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Por qué esas tasas han bajado relativamente poco? Piensen ustedes, por ejemplo, en la tasa de la línea negra, que es la de las tasas de interés del Banco de la República. ¿Por qué? ¿Por qué no han bajado tanto esas tasas? Han bajado un poco más rápido las de... de libranzas. No han bajado las amarillas tampoco, las de créditos de consumo, digamos, diferentes de libranzas. Y al ver eso, al ver el comportamiento especial, de esas dos tasas, de consumo de tarjetas de crédito, porque nosotros hicimos el análisis que estaba pasando con la tasa de insuro, de la línea verde, que hasta hace un mes no había pasado ninguna ilusión frente al dato de diciembre del año pasado. Y fue cuando tomamos la decisión de hacer un recalqueamiento de la metodología, de hacer el cálculo con base de información de las últimas cuatro semanas, no de las últimas doce semanas, y hacer el cálculo todos los meses. Eso es lo que han pretendido que han pasado. Pasaron casi 100 puntos básicos, y eso se debe introducir en las tasas de gastos en el crédito. ¿Con qué propósito? Dinamizar el consumo. Dinamizar el crecimiento de la cartera. Hay una relación, hay una sincronicidad entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del crédito. Esta gráfica muestra eso. El crecimiento del real, del crédito de Colombia, y el crecimiento del producto interno bruto. Lo interesante es, fíjense, el crecimiento del crédito en el segundo trimestre del real, que ya aumentó un poco con respecto a lo que teníamos en el primer trimestre. Ese efecto del aumento de tasas de interés del Banco de la República frenó mucho el crecimiento de la cartera, pero ahora estamos viviendo un percunte asociado naturalmente a la discusión de tasas de interés. Es previsible que ese crecimiento del crédito aumente en los próximos primeros. Y de la mano del crecimiento del crédito, pues esperamos también un mayor crecimiento del PIB, pero la línea negra. Entonces, ese es otro dato importante. Tuvimos esa crisis fuerte, pero afortunadamente esto no se ha reflejado en un deterioro de la cartera comparable con el que tuvimos en la crisis de 2008 y 2009. Los niveles de cartera vencida siguen siendo relativamente bajos, aunque es una realidad que ha crecido la cartera vencida, que ha aumentado la cartera vencida, pero sus niveles están 5.93% para los créditos de consumo, 4.94% para la cartera total y 3.59% para la cartera comercial. Pero estamos en otro mundo muy distinto a lo que teníamos en el año 2009-2009. Y además, tenemos una cartera que se efectivamente se ha celebrado, que es la línea azul, que está en el 4.5%, pues tiene una cobertura muy larga, es una cobertura del 100-99%, por lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la solidaridad del sistema financiero, no tenemos entidades financieras ni productivas. Esa manera que la vencida está también en el provisional. Y esto es cierto y en general para todos los segmentos. diríamos el que más les interesa es el segmento del consumo. El nivel de cobertura está por el lado del 120% y el nivel de cartera de la solidaridad está en el 5.8%. Esto es importante. El nivel de cartera les diría es importante decirlo es mucho menor en el segmento de vivienda. Es mucho menor. y esto también es una gran noticia. No tenemos una gestación de una crisis hipotecaya que ha sido la causa de los problemas de los principales del año 90 y fue la parte de los problemas de los 18-19 en el mundo desarrollado. Tenemos una situación muy sana desde el punto de vista de la materia de vivienda. Pero si es un hecho que hay menos apetito por parte de los originadores a estar perdido. Este es un resultado de las encuestas que hace periódicamente el Banco de la República que le pregunta a los bancos si usted está aprobando o afectando en su relación de crédito. Y pues lo que vemos es que las condiciones normales se utilizan desde el caso del grupo del tiempo. Esto es una respuesta cuanitativa. Preguntan a las personas que manejan la administración de créditos de los bancos que hacen el crédito con el que hacen el análisis de los clientes de los deudores y están usando los criterios más respectivos. ¿Es cierto? Para la cantidad de el consumo para la cantidad de la productividad. Un poco menos para los clientes. Y uno lo ve las tasas de los interés de los créditos y propietarios en los bancos están siendo más agresivos. Hay bancos milas, tanto tasas obviamente para créditos y clientes preferenciales de menos del 9% de lo cual es una muy buena condición. Por supuesto porque esos créditos tienen una cobertura. Pero eso es positivo. Tienen micro créditos también no se ven aplicando criterios más resistentes. Entonces, ese es el panorama, esa es la situación. Hay buenos digamos indicios que lo peor ya pasó. Lo dijo el Banco de la República en su último comunicado. Tuvimos un mal trimestre pero que ya empieza a sentirse ese repunte. Simplemente no voy a meterle todas las cifras porque sería excesivamente largo, pero me parece importante mostrar reducción del café creció 24.6% en julio y 9% en la costa. Ustedes saben que esto es muy importante para el ingreso cafetero. Como estamos con buen precio, esto se traduce en más ingreso de las familias cafeteras. Otro dato, por primera vez en 22 veces la reducción de petróleo creció. Digamos que ya nos localizamos en un nivel de producción del orden de 850.000 barrios por día. La producción de este méxico creció 18% en julio. Claro, esto está afectado porque en julio del año pasado estuvimos en paro canterero y no se movilizó de semillas. Pero es un buen cálculo, es el 18%. La dictación bajo control, la demanda del 13.2% en julio. La confianza que ahora la vamos a esperar que está recuperando. De una forma, no sé si ustedes vieron las noticias, se habló mucho en junio de unas ventas de pez por parte de los inversionistas extranjeros. Pero en julio de agosto volvieron a llegar con mucha fuerza, las inversiones de extranjeros en inglés fueron de 1.6 billones de pesos, más de 500 millones de dólares entre turismo y apóstol. Eso es muy positivo. Pero lo más importante, la confianza. Al final del día es un tema de confianza. Es lo que decían César en la producción, en realidad es confiarme. Está en la cuesta de este mismo rollo. Efectivamente, tuvimos una situación que yo creo que todavía no está de todo estudiada ni lo explicaba. Y es que la confianza había caído el año pasado, se recuperó al final del año pasado pero volvió a caer este año y ahora está una vez recuperada. Lo importante es que no se detenga esta senda de recuperación de la confianza. Piense usted, por ejemplo, en la disposición a comprar vivienda. Ya entró otra vez en terreno positivo. Ya son más respuestas de las personas que consideran que es un buen momento para comprar vivienda de las que creen que no es un buen momento para comprar vivienda. O la disposición para comprar vivienda durables que es algo muy importante para este negocio porque es, digamos, un síndrome de la demanda de crédito. Entonces, también está mejorando esa actitud. O sea, los equipados de confianza se están recuperando. Y hay confianza desde el punto de vista de las evaluaciones que se hacen en Colombia y en el exterior. Esto es algo importante. No es, no reemplaza la parte de confianza interna de nuestros propios consumidores pero sí tener elementos muy importantes desde el exterior de estabilidad en inversión extranjera, estabilidad en nuestra calificación y, por supuesto, un ambiente positivo desde el punto de vista de los inversionistas. De hecho, aquí se ve eso. La inversión se mantiene alta. La inversión extranjera en Colombia digamos que están a subir 500 millones de dólares y la inversión en TES está en 26% de parte de PES. Otro dato positivo, el gasto de los hogares. Todavía no tenemos datos del DANE de meses de los meses recientes ahí seguramente han ido a dar la encuesta que hace para una firma de consumidoría de la inversión de la inversión de consumidor. Ellos están proyectando un crecimiento de liberación de consumo de los hogares ya positivos en junio y julio. Lo cual, digamos, también está mostrando que el pinto del comercio va de la mano de lo que pasa con el consumo. De manera que ya podríamos decir que hay una tendencia positiva en el gasto real en los hogares y esto va a arrastrar el pinto del comercio y esto va a saltar el comercio. Ahora, medidas especiales para este sector. Yo les espejo que este es un sector que se haya dejado solo o a su propia suerte. Pero nosotros vamos a tratar de recordar muy decididamente desde el gobierno y particularmente desde la recomendación financiera. Primero, establecimos esta nueva modalidad de crédito de bajo monto para que los bancos tuvieran más posibilidades de otorgar créditos en condiciones más flexibles y sobre todo en el proceso de eliminación y seguimiento. O sea, procesos más obligados. Entonces, aquí lo que se hace es un crédito que es máximo de tres años y por una sola vez no es un crédito rotativo, es un crédito de bajo monto porque no se indica de un salario mínimo y digamos que está disponible. Hasta ahora lo está utilizando Bancolombia. Bancolombia ya le ha otorgado los préstamos que tienen 100 personas préstamos que van de 100.000 a 1.000.000 de pesos y esto nos ayuda digamos a incluir más personas en el acceso al crédito por más. Un tema digamos que nosotros introducimos directamente para estos segmentos de bajos ingresos sobre todo en condiciones de información real. Estas son las tasas que ya las mostré pero el factor debe haber cambiado la certificación de la tasa de uso la trimestral a mensual y eso es lo que ha caído bien. no es un tema que haya generado una reacción negativa es un tema que se entiende que nos ayuda a que se transmita más rápidamente la decisión de la tasa del Banco de la República a lo que paga la gente. Tenemos en este momento hicimos el cálculo de cuánto tienen los colombianos en tarjetas de crédito donde la tasa está pegada a la tasa de uso y eso nos dio 5 millones de pesos 5 millones de pesos son los altos de tarjetas de crédito pegados a la tasa de uso o sea que el alivio de un punto porcentual de la tasa es un alivio de 50 millones de pesos al año a las personas que tienen esos altos eso es positivo eso ya lo hicimos no voy a repetir carácter mobiliario factory sector es algo que nosotros introdujimos y que lo que busca esencialmente es que hayan más personas con una historia de pagos que hagan pagos a través de medios electrónicos que tengan acceso a poner sus depósitos en una entidad financiera y que con eso vaya construyendo una historia de cuánto pagan mensualmente y esa información se vuelve fundamental para la organización que te ha dicho el procedimiento de hacerles como una herramienta novedosa y aquí en esta lista me falta una ley que tenemos que sancionar en los próximos días que es una ley que siempre que se había tratado de alimentar la economía se había fracasado esa ley nunca se habrá podido desolir y finalmente logramos después de mucho trabajo de la ley que nos va a permitir vigilar a las casas matrices a las holdes de los comprometados financieros eso es muy importante desde el punto de vista de la solidaridad de nuestro marco de la torre no queda ninguna pieza porque a veces está la elevada de la vida así que va a tener conclusión esperamos mejores resultados en el segundo semestre de este año un crecimiento del 2-7 para que la economía como todo crezca 2% ese es el reto que tenemos y eso es posible es posible porque el segmento de obras civiles esperamos que crezca 5% en el segundo semestre 23,5% del primer semestre y esperamos también un mejor dinamismo del sector de comercio por ejemplo también de transporte en el segundo semestre que en el primer semestre de manera que esa es la apuesta y usted me pregunta ¿qué hay detrás de eso? indiscutiblemente el efecto de la reducción de tasas con interés el estímulo sobre el comercio y el estímulo sobre el comercio ahora las comparaciones pues poco le ayudan a la persona que está viviendo un momento difícil para sentirse mejor pero es muy importante saber también que la situación de abril y caratina no ha sido fácil y no hable solo de abril y caratina hablamos de la alianza del Pacífico ese grupo élite de Sudamérica Latina México, Perú, Chile y el motor Colombia el crecimiento de la alianza del Pacífico es el de la línea del Sur fíjense nosotros hemos estado sistemáticamente por encima de la alianza del Pacífico y según proyecta Fondo Monetario Internacional ya estaremos por encima de la alianza del Pacífico entonces mi mensaje es más que leer la situación de la economía economía con pesimismo con nostalgia de lo que fue la época del auto petrolero yo creo que tenemos que mirar esto como una señal de fortaleza es un país que ha logrado acomodarse de una manera impresionante a un choque que muy pocas veces se ha hablado en nuestra historia y el país ha seguido con su agenda y ha seguido avanzando y el gobierno ha logrado obviamente con mucho esfuerzo de parte de todos los contribuyentes compensar un poco la caída de los ingresos petroleros para mantener los programas sociales que son impensables no solo para el querido social de París sino para el mercado para la economía esa expansión de la clave es el mensaje es un mensaje de aquí no estamos a la deriva aquí ha habido una brújula y esa brújula nos dijo nos indicó que había un mar que estaba muy picado que había una fuerte turbulencia pero ya ya estamos saliendo ya estamos saliendo de la situación por supuesto en la medida en que nosotros tengamos más confianza porque ya pasó lo peor que estamos al otro lado porque la paz empieza a normalizar pues mejor para hacerlo entonces ese es el mensaje que quisiera dejarles un mensaje de optimismo realista es decir aquí es cierto que todos somos es decir las cosas digamos nos están moviendo al mismo ritmo que se movían cuando estábamos en medio de la otra de la red pero tampoco hemos retrocedido hemos sentido avanzando y tal vez un mensaje que es importante en la parte tributaria porque muchas veces se omite esto quiero comparar lo que pagan las empresas hoy en materia de impuestos al gobierno nacional eso pasa con los impuestos de renta con el impuesto a la riqueza o la impuesta a los dividendos a los patrimonios subiendo con el impuesto a los dividendos pero también hay que tener en cuenta si se pagaba en el pasado de impuestos para economía o aportes para fiscales si uno mira toda esa suma de impuestos de las empresas al gobierno nacional realmente va contra la impusión de todo el mundo y contra lo que ese sentimiento se realizaba pero hoy las empresas están pagando en el 2010 es algo que todo el mundo se sorprende a lo mismo pero dice ¿quién está pagando mi acción? muy buena parte de eso se debe a que está en su última cuota el impuesto a la riqueza que el año entrante no existirá y se eliminaron 13 y medio puntos de impuestos a la economía que es un anillo de la carga de las empresas esos dos elementos hacen que la situación desde el punto está imposible de las empresas hoy y a muchos personas han perdido en su pasado por supuesto esto ha tenido su contraparte la contraparte que era un IVA de 19 y no de 16% pero desde el punto de vista que como siquiera las empresas estimula la inversión de la inversión de empleo de esta apuesta que estamos haciendo pues no hay duda que no está gratuitamente ahí ahora tenemos que demostrar que esa fue una apuesta que vale la pena tenemos que demostrar que esa apuesta sirve para estimular el crecimiento de la mujer tiene que ser la conclusión natural para que esa apuesta sea exitosa pero primero tenemos que ser conscientes de que se ha cumplido el crecimiento que era el pasado seguimos en ese trabajo seguimos con nuestra brújula no vamos a dar bandazos no vamos a dar retrocesos no vamos a seguir por ese camino ayer en el Congreso de la República nos ha hecho el monto total del presupuesto para el próximo año que es como seguramente pasa en muchas de las mujeres de ustedes el presupuesto de la industria está hecho con realismo y con austeridad el presupuesto nuestro del próximo año es 1% 1% superior al que este con una inflación que se proyecta en 4% es decir es una caída en términos reales el presupuesto del gobierno sube 1% eso significa que nosotros somos responsables consistentes con las realidades fiscales y si hay menos ingresos y si el gobierno no está recibiendo esos ingresos petroleros y se tiene que bajar el déficit porque es la gestión de la fiscal eso es lo que estamos haciendo porque es lo que nos asegura para dar más más despejados de productos fiscales más de 2 millones entonces también se requiere fila y mesa para sacar adelante un presupuesto donde todos tienen muchas expectativas donde todos los sectores tienen muchas necesidades hay muchas necesidades pero se tiene firmeza para decir no los presupuestos solo aumentan en 1% y eso está así ese monto ya se fijó ya se aprobó por parte de las políticas de Colombia eso nos debe dar a la misma confianza de la misma manera que está muy responsable en Colombia y estoy convencido de que se tiene sus dividendos que se puede ayudar a la consolidar el crecimiento de Colombia porque eso genera credibilidad eso genera confianza en la parte de las elecciones de manera que muchas gracias te vamos por la invitación éxitos en las legislaciones y queda el señor sugerente financiero queda nuestro recién posesionado director de la administración financiera de la Lega para que tengan la oportunidad de ir a pasar con ellos y ánimo cuando nos dejemos contagiar el pesimismo ánimo ánimo y en qué se debe traducir ese ánimo acuéstenle acuéstenle a la gente acuéstenle a esos créditos a esa obligación eso es lo que nos ayuda también a mover la economía ánimo y optimismo bueno muchas gracias aplausos